No sé, vay, tome. Ni acá, no creo. No hombre, a ver, ey, por tu culpa. Pues sí, Henry, vos por qué no sabes nada de forma, quitaste este palo vos, puchica. Yo creo que ustedes todos se ven, se vieran bien bonitos como pareja. No, hombre. Todos dicen eso, pero no. Quitaste el palo, Henry, bajalo. Tal vez así, físicamente, como de verte así, sí, pues ya los modos somos. No, los modos de vos y yo nos chocamos, no. No, somos polos opuestos porque no te soporto. Es que mirave, por eso se atraen. Polos opuestos se atraen. No, no lo soporto. Somos polos iguales, positivo y positivo somos. Ayeli, ¿sabes cómo lo vieran ustedes? Vos así toda desmadrosa y este como, mi amor. Ay, sí, vieran, que tranquilito, Henry, pobrecito. El niño humilde es que ustedes lo ven así, pero más no saben. Ah, sí, pues. No. ¿Y cómo soy? Es que mira, espérate, quítate esto y mira, poné la cara normal sin reírte ni nada. Mira, pues cara como del yo no fui, yo no hago nada. Ajá. Cara de, cara de, cara de, cara de la, ay, no, espérate. Pero no la fijo, así soy. Mira, cara de la Nayeli como me trata, ay, mire, voy a ir a contarle a la bicha. Ay, ya entendí, cara de vos, ay, comarón como me trata, sí. Ajá. Cara de, mire, ah, con la bicha o suscriptores, mire la Nayeli como me trata, que no sé qué, que va, que bien, sí, que va, que mala onda, que suscriptores me han dicho a mí. No, en los en vivo, aquí le ponemos. Pero cocinando lleva, mi amor. En los likes. Guau. Sí, porque eso sí, yo me quedé así como que juela. Solo porque no puedo decir la palabra en inglés que iba a decir, ¿cómo me quedé yo? Ya se sabe usted, ¿cuál va? ¿Cuál? Ajá. Ajá. Porque suscriptores ya como que ya, al colmo. Bueno, vemos en el cocinando, ¿ok? Yo pensé que, yo pensé que a un juez iba a decir. No, eso ya no lo digo. ¿A un juez si le gusta? No, eso ya no lo digo yo ya. No, eso ya no me gusta. Ajá. No, es que aquel día la regué. La regué en algo que no era así, entonces, ajá. ¿Qué ahora ya es diferente? Sí, igual que ahorita, sí, eso sí me dio cólera. La Angie me acerqué yo de eso, del bicho, que nada que ver. Porque yo no estaba, imagínate, ¿sabes qué? Del baile vos. Ya todos lo olvidamos. ¿Sabes qué es lo único que sí yo acepté? Es de que bailan bien, que bailan bien, pero de que me gustan, no. Ah, ¿de ellos? Por eso, pero me lo estaban metiendo a mí. Me lo estaban metiendo de que a mí me gustan. Lo que más me ha visto bailar a Henry. Sí, me dio. Anoche, ¿verdad? Anoche, no, anoche. Sí, sí, todavía no, hija. Pero eso, nada más. Anoche no lo he visto bailar. ¿A quién? A él. A él. Puede ser papá, mirá la pancita a la Bessy. ¿Qué pues? ¿Qué van a hacer tú, Lelidia? Mirá, no mirá esto, porque mirá a la mona le pasó y va. A la mona, él hizo, venía con broma y él hizo realidad. Esto va a ser realidad, Angie. Si a vos es bien probable. Mirá, lo peligroso, él le hace realidad. Es cierto, a la mona le dijo que es un quinto, es un quinto. Mirá, de allá está el colocho, ándale. A la Angie, si tuviera nueve meses así, se le vieran la pancita. Uy, imagínese un baby shower. Puro, 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 este... ¿Revelección? Puro corrector. Como que es liquidate. ¡Vamos! Pensábamos que vos andabas dentro del oso, mamá. ¿Por qué? Porque estaba gordito y bonito. Esa palabra no se permite en video. Qué bien. Ah. Qué bien. ¿Y por qué pasa? Qué bien. Ah. Y te dijo, no te mentes, te dije yo. No te dije, quitarte de ahí vos, Henry. Le dije porque yo no quería verte a vos. Y te dijo también, mamá. ¿Cuántas veces lo vas diciendo vos ahorita? Sí, le dijiste cuando estábamos sentados ahí. Vaya, pero lo estás diciendo un montón de veces. Aquí no hay amor, hombre. No, es la quinceañera. Ah. Es la quinceañera, tu hermano. Ah, vámonos, vámonos ya. Qué bonita el vestido es. La quinceañera, con su vestido apalinado por Rogers. Con el segundo vestido. El vestido apalinado por Rogers. Vaya, tome la camarita. Don Johnny, tome la camarita. Venga para acá, Lisa. Aquí, ven. ¿Verdad que ese vestido es de Rogers? Que te arreglen de aquí, ve. Señora, quiero que se le dé los rojos. Ah, yo no te miro los rojos. ¡Mami! Ven a arreglarle el vestido. Unos blancos por lo menos vos. O que se lo quitara. Yo cantaba otro por lado, pero se le... O que se lo quite. Yo, yo le llave para Paterna, que ya le hago como fue también. ¿Por qué no se te tiene que ver el rojo? El vestido patrocinado por Rogers. Ay, ay. Paterna, ¿qué es eso, mamá? ¡La pata, la pata! Ya le quebró la pata. ¿Qué pasó? ¿No le diste las chivas de la pólvora? Hasta ahorita voy a tomar una chiva a ver dónde andaba. Ahorita le dije yo y resulta que Paterna dejó la llave hasta en la casa. Los bichos apenas a traerla. Ahorita tengo seis luces. Miren, con el vino, hilo. Yo me quiero ir a poner un tapón. Y si no le digo yo del vino, ¿qué hubiera pasado? Quedó allá el otro volado de palo. Grabe y todo. No te vieras vos. ¿De qué? Dormimos la muñeca. Pero... ¿Vieron lo que pasó con la muñeca, va? Y aún así no aprendieron. Todos estaban así de... Pero lo de la muñeca... Pero lo de la muñeca no era cosa mía, porque yo ni me acordaba yo que eso iba a entrar. Es cierto, la Nayeli ya estaba diciendo, a mí me toca algo, pues no sé qué es. Ajá, sí, es que es cierto. No, no me acordaba, porque como habían dicho que era la pulsera. Y después ya no. Es que mejor quítatelo. Mejor que se quita el bragging solo. No, que no lo quita aquí yo. No, hombre, bobo. No, que bruta Nayeli por la entrega de la muñeca. No, mi muñeca. Qué bruta, la Nayeli. En el cuarto está una bolsa negra. Ah, yo pensé que... A mí no me está diciendo aquí. Vos y yo vamos a perrear, va? Vamos a perrear. Que ahí, mi amor. Y de preciso hoy, Kilo. Jajaja, la cara al día. Es como me dijiste, mi amor. Sí, me caes mal. ¿Ya? ¿Qué te vi? ¿Qué te vi? ¿Ese qué? Es que la canción te estaba cantando. ¿Pero cómo dice? No, no, yo le voy a... No, pero ¿cómo dice? No, me quiere. Vete que te vi, yo me enamoré. No, no, no dice esto. Vete que te vi, pues me siento diferente. Ay, Nayeli. Ay, Nayeli. Así es la canción. Ay, guau. El lunes les voy a hacer una cita romántica. El lunes, el lunes tiene cita romántica. Vamos el lunes a picnic. ¿Aquí? Ay, qué bonito mi pareja favorita. Y yo ahí me metido. No, no, eso es solo de dos. No, yo también. Ya cuando... Ya la Nayeli tiene algo. Está bien. Henry, deja de... Sí, está bien, va, porque va a contar. No, venía, venía. Ay, mire, mire, gente. A mí me encanta esta parejita. Le voy a tomar una fotorita. No, va. Y a mí me alegra, la verdad. Yo le iba a contar que sea feliz. Yo soy feliz. Sí o no, contar que sea feliz. Ay, es que imagínense una cita romántica. Ustedes dos, qué bonito. Ustedes siempre hacen un reporte. ¿Qué se están diciendo? Papo, aquí está la cámara. Es que yo le estoy diciendo que yo no tengo a alguien más. Yo estoy sola. Pero ustedes dos, ¿por qué no quedan juntos, pues? ¿Por qué qué? ¿Por qué no quedan juntos ustedes dos? Porque no quedan juntos. Bien. Pero no. Opinión es opinión. Pero yo estoy sola, no tengo a nadie. ¿Vos sí o no? Mira, un lunes, cita romántica, ellos dos. Yo digo que no. Porque vos celoso estás por la nadie. No, que haga fe que me estás celoso. Bueno, sí. Mira, a ver. Mira, a ver. Va, pues, no se ponga celoso. Este es así, vale. Y a mí no, yo no puedo ser así. Hacele, yo no te voy a rar. No, tú no. Yo puedo, yo puedo. Yo sé. Pero de mí no nace decirte. Ah, pero conmigo. Vaya, vaya. Yo sé, sí. Hacele ahorita más. Decirle ahorita. Dale, dale. ¿Cómo vos podés decirle? A veces que peleemos con la Nayeli, yo vengo a veces y le hago yo. Ay, mamá. Sí, así es chugar. Vaya chugar, no tiene novia y mira. Dale, dale, dale. Hasta yo puedo. Hasta yo puedo. Vaya, hasta yo puedo. Mira, yo. No, te han dicho que tienes que hacer. Dale, vas a hacer, Lipe. A hacerle bien. Ah, Lipe, te ganas. A ver. Lipe. Vení, Lipe. Lipe, ahí está sentado en la par de la Liria cuidándola. Vaya, mira. No, recito. Hasta yo puedo. Mira, Lipe, vení. Ay, espérate, espérate. Vaya. Ay, pocos. Eso, qué rico. Vaya, ve. A darle usted, Lipe. Eso fue todo. Hasta yo te puedo ganar. Qué rico. Ese. Qué rico. Ay, ahí. No te estoy viendo. No, porque yo te estoy enseñando para Visha cómo se hace. Porque les da reno. Veré usted por qué le haces. Dale, bolipe. Dale, bolipe. Dale, bolipe. Dale, bolipe. Dale, boli. Dale, boli. Dale, boli. Górala Angie Así me te va a llevar la moto así con la raíz de Dios Así Esta cita es hermosa Ay esperate Ay esperate Para vos Dale Mira la carita Que tal es vestida que era ya ¡Dale! 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 Dale pues 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 hola 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 ok ahora es un momento para el pastel familiares amigos invitados en general suscriptores y todos los que están presentes les pedimos que se acerquen aquí al kiosquito humilde dijo la jenny para que juntos le cantemos las mañanitas y le deseamos muchas felicidades a la quinceañera así que plaga invitados familia amigos y todos en general acérquense aquí por favor para acompañar a la quinceañera y cantarle las mañanitas y también acompañarla para que pueda partir de pastel por cierto para el pastel se necesita un cuchillo y abajo tiene la vuelta ya tienen el cuchillo o algo comprar un paletita para eso no sabe la jenny bien 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 venga para que acompañe los platitos y nos va a caber para así caber allá atrás hay a un ladito por ahí la foto de la quinceañera por favor ah ah cabal yo a la jenny no se vea ah es por el color de ella flash para la jenny por favor si es que yo me puse en la jenny en la jenny en la jenny en la jenny en la jenny